Y su familia le pregunta, ¿cómo está? ¿Se interesa por usted? ¿Ve lo que ha hecho? ¿Si se cortó el cabello? ¿Lo nota? ¿Le dice? ¿Verdad? ¿Cómo se siente usted cuando alguien muestra ese interés? De la misma manera, podemos sentirnos al ver que Jehová nos está observando. Jehová está pendiente de nosotros porque nos ama con todo el corazón. Es como un padre que ve a su hijo obediente para poderlo felicitar y premiar. Por eso Jehová está pendiente de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer para demostrar que tenemos más presente a Jehová en nuestra vida? En vista de que luchamos contra tendencias malas, debemos pedirle a Jehová su dirección en todo momento. Si nos asaltara algún pensamiento incorrecto, debemos suplicarle a Él, expresarle cuán preocupados nos sentimos, ser específicos, a fin de que Él nos pueda dar la ayuda que necesitamos. Hacer estos pasos nos ayudará a tenerlo pronto.